Elite en octubre Me toca empezar, la respuesta va a ser tu karma Yo siempre elijo tijera, prefiero cortar hasta tu alma Vos no lo entendés ahora mismo, mira que no se sale con calma Y sin embargo las instrumentales van a ser mi mejor arma Ey, 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 qué onda papurri Ninguno de estos son picantes, acá son todos guacho chimichurri En esta mierda estás viendo jugar a Lebron y a Curri El Mac me dio tu regalo, chupate este Mac Flurry Que me recibe mi broda, yo la vivo re de joda Irónico que haces de Mac en frente de este Rona No sé nada, me vas a hablar de lo que es Freestyle Y si nunca estuviste en la calle haciendo rap En el fin me siento el Pachicarrizo En el fin me siento el Pachicarrizo Dos gambetas, un canito y te dejo chupando el pito Te dice que va a chupando pito, de seguro es un putito Se le nota en los ojitos que tú vas derretido Hasta el piso te vengo demostrando Que tengo talento de el alto rango, dando, degradando A cada paso el escalón voy subiendo Y te va frenando porque está, está quemando Tres, dos, uno, tiempo Tres, dos, uno, tiempo Yo a vos te dicen Carrizo Escucha como improviso Cuando te llevas tu compañero para el piso Yo estoy delirando, dando mambos cuando quiero Y vos esperando que te llegue el último fuego del cenicero El último fuego del cenicero Sé sincero que yo domino el tablero Mi juego entero, ahora mismo lo domino como quiero Vos no lo entendés, ahora mismo vos decís que es Carrizo Pero trapa el piso Yo improviso, así es como lo quiero Ey, vos decís que dominás el juego Ey, vos decís que dominás el juego A ver, toma un poquito de distancia Porque te veo muy frío Y si te acercas un poquito, te quemas con fuego Yo no domino el juego Pero lo hago bien completo Con un Michel Torino Prendo fuego y me siento ese Toretto Yo te respeto Vengo de lejos Haciendo cosas buenas Siempre es un ritmo completo Tres, dos, uno, tiempo Mis rimas pueden ser mis malas Si, te lo digo acá No sé rapear, me falta mucho Tiempo En verdad te felicito Lo que hiciste es intentar Pero no te dio En verdad esta vez me toca a mí Soy un dios Tu talento es perder Contra el que tiene este pie Tal vez de perder Tomando alita nos vamos al manicomio Dame más sin ángel Si la imagen te la mando yo Esperando que respondes Pero te recabió Pero te recabió Ahora mismo yo lo acomodo Dice que vuela con las alas Pero arranco ángel Te convierto en polvo No sabes ahora mismo Como en el track yo lo conde coro Y vos pareces Bicotí en sus comienzos Pareces alto vos Ey, parece alto vos Pero yo vengo acá Y la ovación me robo Que lo que pasa en esta mierda Yo me estoy cepando Pero vos hace rato Que el bulto me lo está fichando Dice que se va pa' abajo Pero no es por mi flow Sino porque cuando rima otra mito Un dembow Oh lord Lo hago bueno en la improvisación Vos no entendiste nada De lo que es real hip hop Tres, dos, uno, tiempo Yo no entiendo nada Voy a hacer poco que me dejo en esta cucuna brada El chancho que quiere ser más real A que yo, pero no creo que se caga de miedo Yo tampoco entiendo nada Pero escucha como la muevo ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Después se saludan, loco! ¡Después se saludan, loco! ¡Después se saludan! ¡Después se saludan! ¡Pasa el baño y irás en la torre!